¡Ay, mujeres! ¡Aprovechen que estoy solterizo! A mí me gustan todas las mujeres porque todas ellas tienen algo bueno Y me dijo usted cuando no me quiere porque en esta forma quererlas no puedo A mí me gustan todas las mujeres porque todas ellas tienen lo mejor Me satisface cuando ellas me quieren y por eso yo les doy mi amor ¡Ay, me gustan las rubias, las morena, me gustan las blancas! Y lo mismo las negras y trigueñas, toditas me encantan Me apasionan las gordas, las delgadas, bajitas y altas Y también me dominan las medianas, lo mismo las flacas Ay, me gustan, me gustan las mujeres, eso no lo niego Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da Porque yo tengo amor para bonita, esa es la verdad Papi Enríquez, imán de huía, balarenosa, barranquilla Y ahí está nuevamente el cachaco de oro Pero en su vida cuenta señores, yo soy un hombre de varios placeres Pero he preferido a los amores y me he dedicado a las mujeres A mí me divierte una parranda y andar de parra con mis amigos Una botella, una serenata, esas son vainas que van conmigo Ay, me gustan las fiestas, va a bailar con todas las mujeres Y no tengo problemas pa' gozar de sus bellos quereres Yo les canto bonito y las complaco en lo que ellas me pidan Me gustan las mujeres, por lo tanto yo gozo en la vida Ay, me gustan, me gustan las mujeres, eso no lo niego Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da Ay, me gustan, me gustan las mujeres, eso no lo niego Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da Ay, me gustan, me gustan las mujeres, eso no lo niego Por eso cuando una mujer me quiere, yo también la quiero No importa que sea fea o sea bonita, lo mismo me da